Ay, ay, ay. Y ahora llora el profe Castillo, que ha estado rodeado de terrucos toda su vida. Y dice, ¿Cómo me van a decir terrucos? Y se pone a llorar, miren, se puso a llorar. ¿Para darle pena a usted le da pena a alguien que está cercano a los terrucos? PTO Electoral. Elecciones dos mil veintiuno. Hay una total indiferencia del Estado. Yo tengo una familia. ¿Cómo crees que te sienten? ¿Cómo crees que se va a su cama una hija, una esposa, unos padres? ¿Tetila, terrorista, si no eres? ¿Tetila de decir esto o lo otra cosa? Yo solamente quiero ordenar al país. Solamente quiero salvar al país. ¿Hay impotencia? ¿No? ¿De lo que le digan? ¿Me indigna? Porque parece que hubiera una nación dentro de otra. Yo voy a defender a la nación. Educación, salud, de los que no son corruptos, de los que necesitamos de que la riqueza del país. ¿Y cómo se pueden sentir los miles de peruanos que fueron asesinados, degollados, baleados por Sendero Luminoso? ¿Cómo se pueden sentir los hijos de María Elena Moyano cuando se enteran de que a su mamá la mataron y a su cadáver le metieron dinamita? ¿Cómo se puede sentir la gente de Tarata? La gente de Lucanamarca? ¿Cómo se puede sentir la gente que vivía cerca a la comisaría de Vía El Salvador? Toda la gente que no ha encontrado a su madre en una fosa común. ¿Como ciudadano de primera, de segunda clase? No. ¿Cómo se puede sentir esa gente? Escuchemos a Castillo. Los que nacen a un espacio donde no les falta nada. Yo, 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 donde seguimos luchando por las, por las, luchando Y, y por supuesto, agudiza las contradicciones como todos los terrucos. Dice, los ministros comen, tú no comes. O sea, el que come rico y tú eres pobre por culpa del rico. Entonces, él come y tú no comes. ¿Qué hay que hacer? Quitarle la comida del parte latín. Eso es lo que dice, mire. Por supuesto. Una, una distribución real. Como un, yo no, yo no entiendo que haya, por ejemplo, ministros, magistrados, eh, la clase política, por ejemplo, eh, comiendo felices, tienen de todo. Y sales a la calle viendo y vienes a una persona que ahí lo que está buscando es un solo, un poco de dinero para comprarse un tacho de agua. A ver, el tipo, Pedro Castillo, eh, ha dicho que se va a reunir con las fuerzas políticas. Paredes Terry, que es, supuestamente, mano derecha de Hernando de Soto, ha sido expulsado de su partido. Porque él era, pues, un topo del, del senderismo en el partido Hernando de Soto, ya recontraprobado. Si sale a decir que Hernando de Soto está pidiendo premiereato y cinco ministerios, ha sido desmentido por la gente de Soto. ¿No es cierto? Que de Soto tiene, pues, a Williams, a Miyashiro al costado. Y después ha salido a decir este Castillo que se va a reunir con las fuerzas políticas. Sin embargo, Rafael López Aleaga, clarísimo, ha enviado este Twitter. Dice, quiero aclarar que no he conversado con Castillo. Es falso que haya hablado por teléfono con Castillo. Tampoco tengo ninguna reunión pactada con él, dice Porqui. Renovación popular no apoyará al partido del señor Castillo, pues su plan de gobierno llevaría a nuestro país a una dictadura cruel, similar a Venezuela y a Cuba. La gente que se ha palteado. Porqui es dogmáticamente católico, pero además es teólogo. Le faltan no sé cuántos créditos para ganarse en teología, Porqui, siendo millonario, vive muy austeramente, muy, ya todo el mundo ha visto, pues, este, la granja de Porqui, su casita, pues, vive muy austeramente. Y los fines de semana, Porqui, se va a un hogar de Chaclacayo, con la gente de Lopu's Day, hace obra social, hace colegios, Porqui, regala colegios, Porqui, cosa que no se podía decir porque le iban a decir que daba dádivas, mantiene decenas de colegios Porqui, pero Porqui se dedica a estudiar teología. Entonces, trae Porqui a los mejores teólogos de la Universidad Gregoriana de Roma, para que le enseñen a él, y a sus atláteres de Lopu's Day, teología. O sea, Porqui es muy estructurado, mucho más escriturado, así como Castillo es estructurado en el comunismo a medias, Porqui es muy brillante, no es. Porqui jamás apoyaría a un terrorista, que quede claro. Keiko Fujimori le pide, atención, Shonimax, a Pedro Castillo, que deje el tema de la lucha de clases, porque lo que pretenden es dividir a los peruanos. Mire. Lo que pasa es que él hace mención a la lucha de clases, hace mención a dividir a los peruanos, entre ricos y pobres, los perones y los trabajadores, y ese tipo de división le hace mucho daño a nuestro país. Yo lo invoco a que las campañas, de ambos lados, se realicen con propuestas, no con divisiones y comunes. Señor Keiko, yo le he dicho que ya a partir del día lunes empieza una serie de diálogos con otros candidatos. ¿Cómo va usted? ¿También ha acordado encontrar algunas, no sé, reuniones o diálogos con López Aliada, quizás con el señor De Soto? Nosotros y el equipo de Fuerza Popular hemos tenido reuniones, bueno, no reuniones, saludos, y coordinaciones, pero privadas. No voy a hacer mención a ningún partido, a ningún candidato, en su momento lo iremos revelando, pero también quería dejar en claro que nosotros no buscamos alianzas partidarias, ¿no? Nuestra única alianza será con el pueblo. Lo que se busca es las coincidencias, las coincidencias en los planes, las coincidencias en la forma, en cómo, sobre todo, vamos a enfrentar la lucha contra la pandemia y cómo reactivar la economía. Y hablando de Keiko, Keiko sabe que José Domingo Pérez prefiere al diablo que a ella. José Domingo Pérez va a votar por Catí de todas maneras, porque José Domingo la quiere meter presa, como sea. Siempre aparece en la campaña el señor y no le falta razón a Keiko, no lo menciona, todo el mundo sabe que está hablando de él, pero no habla de él, mire. Ustedes, ustedes lo han visto a lo largo de toda mi campaña, siempre, y voy a seguir siéndolo, muy respetuosa, cautelosa, de no mencionar ni al proceso ni al señor fiscal. Pero sí me llama la atención que cada vez que hay un momento importante en la campaña electoral, hay pronunciamientos, hay pedidos de suspensión, hay acusación, ¿no? Entonces, yo hoy he visto también que el Ministerio Público ha sacado un comunicado en que solicita a todos los trabajadores del Ministerio Público mantener la independencia y objetividad, y yo espero que eso ocurra también con el fiscal de que usted hace mención. Por mi lado, por mi lado, como lo han visto a lo largo de 20 años que me vienen investigando, siempre habrá el respeto a los órganos jurisdiccionales. Señora Puciboni. Y bueno, ella habla de su presunción de inocencia, el gran drama es que la prensa la presume culpable de todo hace 20 años. ¿Cómo desligarse de ello? Complicado. Hay que decir las cosas como son. Hay cinco partidos políticos y muchísimas personas que están siendo investigadas, pero todos los investigados tenemos el derecho constitucional de la presunción de inocencia. Así que yo seguiré colaborando, como lo he venido diciendo, con todas las investigaciones. No tengo nada más que decir, porque claro, lo que hiciera el señor fiscal es ser también un personaje político en esta campaña y eso no le corresponde. Yo he sido muy clara, es más, en uno de los debates presidenciales, lo he señalado, se va a respetar absolutamente la autonomía del trabajo que se viene realizando, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Existe independencia de poderes claramente señalado en nuestra constitución y seré absolutamente respetuosa. Usted también es candidato al Poder Judicial. Vamos a ir a una pausa y regresamos, pasen la voz, que vamos a volver a poner en consideración de ustedes una extensa entrevista que tuviéramos ayer en Combaters por Willax con Benedicto Jiménez, el que fuera coronel de la Policía Nacional del Perú, que capturó a Abimael Guzmán, el hombre que más sabe de los terroristas en el Perú. Nos comenta cómo y desde cuándo y por qué de las ligazones con de Pedro Castillo, con Conare Zutep y con Sendero Luminoso. Y es categórico al afirmar que Pedro Castillo va a indultar a Abimael Guzmán Yapolay cuando sea presidente, si es que usted comete la barbaridad de votar por él. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la liga uno y la champions. De lunes a sábado de seis a diez de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.